Ha hablado Martín Guzmán, dio una entrevista a Martín Guzmán, hubo algunas réplicas, algunas respuestas a lo de Martín Guzmán. Vamos a empezar escuchando a Martín Guzmán, ¿les parece? Martín Guzmán dio una entrevista, se la dio al periodista Alejandro Fantino, que no se tradiciona... Fantino es el conductor de animales sueltos, ¿sigue siendo conductor de animales sueltos? Sí, sí, sí. Ah, y qué raro que no la hizo en animales sueltos, ¿no? Pero creo que tiene un emprendimiento de streaming, ¿no? Pero la verdad que la nota con Martín Guzmán era para animales sueltos, ¿no? Lo que pasa es que se ha transformado ese streaming en un lugar medio raro, ahí fue Santoro también en su momento a despegarse de Alberto, ¿te acordás? Que lo comentamos, con una declaración muy llamativa, medio como que se armó un lugar raro. ¿Y es Santoro el periodista de Clarín? No, 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 no. ¿Daniel Santoro el artista plástico? No, no, ese estuvo con nosotros hace poco, ¿no? El Santoro el diputado. Pero, ¿pero cómo? ¿Despegándose de Alberto? Sí, ¿te acordás? La comentábamos que dijo que... Será una interpretación tuya. Que se había dolido, que estaba muy dolido porque no le habían ofrecido un ministerio. Bueno. Que nunca lo llamaron. Pero será una interpretación tuya, ¿cómo se va a despegar de Alberto? No, sí, sí, es una interpretación de sus palabras, ¿no? No. Dijo que no era amigo, que ya hacía tiempo que no hablaba, que era amigo, pero así medio de lejos. Escuchame una cosa, si Santoro reivindica a Alfonsín que dejó el poder... ¿Por qué dejaste hablar con Alberto? No sé, le escribí la vez pasada, no me contestó. ¿Por qué crees que se te enojó? No, no sé si se enojó, capaz que tiene mil cosas. Alberto es un tipo... A ver, si le escribo ahora y le insisto, seguro que me contesta. Yo era amigo de él, siendo candidato de Cristina Yo, y él siendo jefe de campaña de Randazzo. Después, cuando él recompone su relación con Cristina, yo me pongo muy contento porque me parecía que era un tipo que le iba a aportar mucho al proyecto. En todo ese periodo yo siempre le dije, contá conmigo para lo que necesites. Y te voy a decir algo que dije pocas veces. Un amigo. Faltando 10, 15 días para que él asuma, a mí me dejaron de llamar. ¿Quién? Nadie. Él. De hecho, ¿vos te acordás que se decía Santoro va a ser viceministro, jefe de gabinete, vicejefe de gabinete? ¿Vos pensabas que podía ser ministro? Sí. Pensé que... No ministro, pensé que iba a ser viceministro. Y no me llamaron. De hecho, lo llamé a Aníbal y le digo, che, los periodistas me llamaban y decían, ¿qué vas a hacer? Y le decían, loco, no tengo información. Le dice, bueno, escribíle a Alberto y preguntale directamente. Entonces le mandé un mensaje y le dije, che, tengo lugar en el gobierno. Y me dice, ¿vos nunca me pediste nada? Le digo, sí, es verdad, pero ¿qué hay que pedir? Le digo, a mí se me ocurrió que te tengo que llamar para pedir. Nada, yo estuve 100 días sin hablar con él. Me dice, bueno, uy, no nos dijiste nada. Bueno, está bien, no tengo nada que decir. Me dijimos, te armamos una subsecretaría, una secretaría. Bien pedo, le digo. Pero qué, voy a venir acá. A rogarte, a pedirte, tiene que salir de vos. No, no. Pero además, yo no quería que me... Después me buscaran un lugar en el Ministerio de Trabajo. Digo, no. No, no. Que no es que estoy buscando laburo. Me dolió que no hayan pensado en mí al principio. Bueno, está bien, está bien. Fue como una terapia. No, bueno, pues yo le interpreto que no... Son cosas que se hablan en terapia, ¿no? Y medio que el espacio se ha transformado en un ámbito así de terapia política sería. Terapia política. Igual lo queremos mucho a Leandro Santoro. Es un gran militante político. Terapia política. La verdad, la primera vez que escucho esto. Pero no sé por qué vino lo del Santoro. No, porque yo te decía que se ha transformado en una especie... Bueno, decíamos terapia, puede ser también un quirófano, digamos. No, para como quirófano, no. Pero para... Bueno, son formas distintas... Son disciplinas distintas. No, para. La cosa es terapia donde vos podés contar tu cosa. Otra cosa es un quirófano, señor. Bueno, bueno. Depende del tratamiento que precise. Si necesitas una intervención, te necesitas un quirófano. Te armamos una secretaría. Qué lindo suena esa frase, ¿eh? Sería un quilo streaming o streaming, no sé. Que sería... Explique el chiste, amigo, porque no lo entendí. Y un espacio que a la vez hace streaming y operaciones. ¡Eh! ¡Eh! No, me llama la atención... No, ahora fuera de broma. Ahora, hablemos un segundo de la de Guzmán. Ahora vamos a los audios de Guzmán, amigo. Claro, porque hay muchas suspicacias del porqué... No, estamos calentando la audiencia que está un poco bajón con el tema. Mi interpretación, si querés. Sí, sí, te queremos escuchar, caramba. ¿Cómo que no? Además, vos fuiste uno de los primeros críticos públicos de Guzmán, cuando muchos, según la frase de un dirigente hace poco, lo tenían a Guzmán en la mesita de luz. Muchos de que ahora lo critican, te quiero decir. Deben tener pesadillas. No, no, no. Muchos. Es como poner a Chucky en la mesita de luz. ¡Eh! Chucky, el muñeco diabólico. No, no. ¿Cómo están hoy, eh? ¿Cómo están hoy, eh? ¿Se están descargando? No, no. No, que está la catana afilada. No, está en tren. Está la catana afilada y no se le va a entrar a Escaloneta todavía. No, no. Para. A la Escaloneta ni en pedo le vamos a entrar. Yo banco a la Escaloneta, ¿eh? Graben esto, ¿eh? Bueno. Grabo en esto. No, no, graben long, graben long. No, está bien, está bien. Pero bueno. Banco a este grupo, banco a la Escaloneta. Y en este momento es el momento de hacer... Lo banco como hincha, aclaro, ¿eh? Como hincha de lo que soy, en definitiva, ¿no? Pero quiero decir algo. Lo último, y ahora los escucho atentamente, y vamos a Guzmán. ¿Les parece? Pongamos varios audios de Guzmán. Les pido a nuestro querido amigo Silvio y a Nico, que están en la coordinación. Me llama la atención, porque Alejandro Fantino tiene su propio show televisivo, que es Animal Esuelto. Me llama la atención que una carta brava, como la primera nota que da Guzmán, tengo entendido que fue la primera, la juegue en un canal de streaming, que bueno, que debe estar creciendo y debe ser una apuesta personal, o no, no sé, no importa. Me llama la atención. ¿Será que no la... es una nota que quizás al productor del programa Animales Sueltos no le interesó? ¿No? O quizás él decidió... Me llama poderosamente la atención. En términos de producción televisiva, si vos tenés un testimonio de Guzmán, yo lo pondrían en la televisión abierta. El radio fue una operación. Bueno, ustedes son muy desconfiados, no se puede. Yo pienso más... Oye, estoy lleno de esperanza, amado. No, igual una cosa, amado... Voy a buscar un bantú y los escucho, ¿puede ser? Y vos metan audios. Una cosa, amado, sobre esto, lo último que dijiste. Tampoco es que Animales Sueltos desprecie las operaciones, ¿eh? No es un programa que tenga... Que tenga aversión por las operaciones políticas, ¿no? Fue la plataforma de operaciones durante todo el macrismo. Ni me lo cuentes a mí. Por eso, por eso. Pero son otras operaciones. Pero hay que ver... Eso. Claro. No, no. Son intervenciones distintas. Él está dispuesto a participar en una operación tan berreta y tan pobre. Sí, compañero. Seguramente vas a seguir hoy a la tarde, a las 18. Sí, claro. Hoy volvemos sobre el tema. Hoy estabas en Vena, ¿eh? Mirá que yo te conozco a vos, ¿eh? Hoy estabas haciendo un partidazo, ¿eh? Venías irónico con Daza, todo. Y estabas tirando paredes con el otro, con Amadito. Empezaban a... Le iban a hacer Sajini a Guzmán. ¿Eh? Le iban a hacer Julián a Guzmancito. No, solamente de eso una cosa. Para... 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 Cerrar. Hay mucha suspicacia del momento, del por qué ahora, ¿no? Por qué ahora Guzmán sale a hablar. Ahora lo van a escuchar seguramente. Y por qué focaliza en Máximo. Bueno, eh... Hubo un... Una reunión de Guzmán con Stiglitz en Estados Unidos donde Guzmán consiguió empleo, porque después de esto se va a trabajar con Stiglitz. No, sí, sí. Vuelve a trabajar con Stiglitz, sí. Bueno. Igual no dirías que deje de trabajar para Stiglitz. Bueno. Bueno. La tarea de Guzmán con Stiglitz, ¿saben cuál va a ser? Me entró el humo, no sé qué nombra. No, bueno. ¿Saben cuál va a ser la tarea de Guzmán con Stiglitz? ¿Eh? ¿Cuál va a ser su especialidad de trabajo? ¿Su especialidad de estudio? ¿Dónde va a concentrar su interés? No. En... Eh... La... Situación de los países emergentes... Eh... Perdón. La deuda de los países emergentes y su relación con los organismos multireteres de crédito. Uh... Tiene un montón para decir. Bueno, y el caso argentino es... El caso, digamos, destacado de lo que se va a presentar como un caso exitoso... Ah... En materia de acuerdo. Sí, sí. En materia de acuerdo. Por eso, aparentemente, es la oportunidad, digamos. Sale a defender lo que sería el caso exitoso. ¿Sabes qué? Cuando te escucho esto, yo siento que la Argentina es el único país donde todos hacen todo bien. ¿En serio? ¿No te diste cuenta? El pequeño detalle es que nadie dice, che, levanta la mano, che, me equivoqué en esto. No. ¿En serio? Si vos te vas a poner a pensar... No, el otro detalle es que la mayoría no lo perciben, digamos, ¿no? No perciben que todos hagan todo bien. Claro. No, no, no derrama. Claro, pero... El éxito no derrama. Cuando digo todo, me refiero generalmente, ¿eh? Vos hablás con los protagonistas, los... Ya que estamos con el fútbol, los que entran a la cancha. Y, bueno, casi todo... Es impresionante, ¿no? Me resulta notable. Digo, porque... Digo, numéricamente hablando, matemáticamente hablando, vos agarrás el país que agarró Guzmán y el país que dejó, más allá de que dejó el ministerio por un tuit, generando una crisis política, financiera, económica, ¿no? Y, sin embargo, dice que hizo todo bien, ¿no? Sí. Bueno, por eso, pero el éxito no derrama, evidentemente. Y después, bueno, están las suspicacias políticas, domésticas, porque, bueno, Guzmán apunta y critica muy duramente a máximo, incluso con expresiones personales que son poco recomendadas en política, porque es de lo que no se vuelve habitualmente. Igual en política hemos visto volver, como cantaba Serato. Por eso no hay que personalizar nunca, ¿no? Y no hay que personalizar porque las discusiones políticas, cuando se personalizan, después tienen difícil retorno. Igual hemos visto retornos de situaciones personales que... Sí, 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 claro. ¿De qué estás hablando? No me diga que estás hablando de Alberto Fernández. No, bueno, de Alberto, de Sergio. Ah, Sergio, sí, sí, sí. También dijo cosas personales. Todo eso, más. Sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, personalizó ahí Guzmán, y bueno, no es recomendable, pero la suspicacia es si está articulado con alguna estrategia de, justamente, de Alberto, al que recién mencionabas, ¿no? Un abrazo muy grande, amigo. Y la última noticia, la última noticia. Alberto suspendió el viaje a México que iba a ser en el 24. ¿Lo suspendió a él o se lo suspendieron ayer? Bueno, se suspendió. Sí, bueno, es lo mismo. Bueno, está con un tema de salud. Sí, es verdad que preocupa mucho la salud presidencial y es importante que el presidente se recupere, ¿no? Sí, está con un tema de salud y está con un tema del BID también, ¿no? Porque México quedó dolido porque la Argentina no apoyó al candidato de México. Terminó apoyando al candidato de Brasil, ¿no? Sí, terminó haciendo un acuerdo con... ¿Qué funcionario? ¿El funcionario de dónde es ahora? Del fondo. Ah, otra vez, otra vez le damos la segunda. Otra vez le damos la segunda al Fondo Monetario. Este, está muy bien. El staff del fondo maneja el fondo y el Fondo Monetario ahora, ¿eh? No está mal, ¿eh? El staff del fondo, que se presenta con la burocracia, pero en realidad está articulada con el Departamento del Tesoro. De hecho, el segundo Departamento del Tesoro estaba en el fondo. El staff del fondo maneja el fondo y el Banco Interamericano, ¿eh? No, no es poca cosa eso, ¿eh? No, poca cosa. Bueno, bueno. Bueno. Preguntamos si hay lugar en la bandera para poner una estrellita más. Bueno, te mando un abrazo. No, serio. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Pregunto, pregunto. Así la... Sí, sí. Y, Daniel, esto que decías recién... ¿Qué? Esa vez la estrella aparece cuando se apaga el sol. Mmm. Bueno. Mmm. Bien, bueno. Adrián. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, chao, chao. Tiene un empleo honesto, Adrián, además. Ah, está, tengo. Tiene un empleo honesto. Además de estar acá, la transición ordenada. Mucha gente que está escuchando. Después lo pueden escuchar, Adrián, a las 18 horas. Abrazo, amigos. Un abrazo muy grande, querido Adrián. Gracias, como siempre, por tu compromiso. Chao, chao.